¿Por qué no puedo ser yo el niño? ¿Por qué no puede ser el niño? ¡Pues porque usted no es un niño! ¡Usted es un caso de trastorno narcisista! ¿Qué? No me digan que tampoco leen al Dr. Freud. ¿Pero en qué mundo viven? Yo no puedo trabajar con un elenco que ni siquiera sabe quién es el Dr. Freud. Bueno, señor Dobos, entonces, ¿doy el niño o no doy el niño? Bueno, señor Dobos, ¿cuál es su problema? Mi problema es que estrenamos dentro de dos días y no tenemos vestuario, no tenemos clíster, no tenemos niño y no tenemos profesionalidad. ¡Uy, uy, uy! Eso sí que no es. Mire, señor Dobos, estaba yo pensando que dado que yo soy el propietario del teatro y que por tanto soy quien paga usted su sueldo, ¿qué tal si se le invita a usted a decirnos por dónde tenemos que entrar y por dónde tenemos que salir? Como han hecho anteriormente conmigo otros afamadísimos directores con los que he tenido el honor de trabajar. Si quieren les doy nombres. ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! A mí lo que me gustaría, si no es mucho pedir, y se lo digo a todos, que por un momento fueran conscientes de un pequeño detalle, que es que Gestapo es un drama muy serio y realista. Buenas tardes, señor Dobos. Buenas tardes, señor Atura, por decir algo. ¿Le parece que va bien este vestido? Sí, sí, sí. Empieza a llevar ese salto de cama en un campo de concentración. ¿Salto de cama? Dice, si acaso le gris. Un camisón. ¿O una mañanita estaría bien? Solo en la cena del barracón, cuando nos traen el rancho podrido y la rata se lleva el trozo de pan. Señora Tura, esto es una obra sobre los nazis. Es documental. ¡Es verídico! Pero es un vestido glamuroso, ¿no les parece? ¡Es demasiado glamuroso a mi juicio! Imagínese qué contraste más tremendo. Uno de los oficiales, el de la cicatriz en la frente y la mano de Garfio, me está azotando en la oscuridad y yo grito, grito, grito. De pronto, la escena se ilumina y el público me ve, llevando a este maravilloso vestido de su agae, desgarrado por los latigazos. ¡Ojo, Dobos, que un buen latigazo!